El periodista Humberto Jara afirmó que los videos sobre las entrevistas que realizó a Santiago Martín Rivas prueban que los actos del Grupo Colina partieron de una política de Estado aunque ahora el propio Santiago Martín Rivas lo niegue anunció que la próxima semana entregará las cintas a la Procuraduría para que respalde la solicitud de extradición de Alberto Fujimori Han intentado desmentir pero si uno lee el contenido de sus cartas sencillamente son incoherentes y están tratando de, como se dice, tapar el sol con un dedo la prueba de eso está contenida en una prueba absolutamente incontrovertible que es un video o sea, más prueba que eso, ¿cuál? ellos podrán decir lo que quieran pero ahí está la prueba contenida en un video en el cual están expresando todo lo que está contenido en el libro y ya está yo no veo ahí ningún tipo de ni de desmentido ni de contradicción es un intento de ellos de tratar de decir no debí decir eso, no lo sé pero no le doy mayor importancia porque además de la lectura se puede ver que no hay una coherencia de criterio ahí esta prueba que usted va a presentar de las autoridades judiciales ¿qué tipo de prueba? ¿es una prueba contundente? es entregar el material con el que tengo o sea, el video y lo verán ahí entonces mi tesis es que este tipo de hechos parten de una política de Estado entonces lo que yo planteo es que tanto el señor Fujimori como el señor Montesinos fueron los responsables de adoptar una política que permita utilizar el terrorismo de Estado para combatir al terrorismo para combatir al terrorismo que el señor Fujimori se puede ver 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 que el señor Fujimori